Hola, ante vosotros podéis observar a la derecha en la parte superior y media lo que correspondería en un modelo reducido que representa un territorio deforestado por la sobreexplotación humana a lo largo de siglos y que se ha convertido en un desierto. Vemos dos barrancos que desprovistos de vegetación de todo tipo descienden hasta lo que sería la parte más baja del valle. Al pie de los barrancos se ha simulado una vía de comunicación o carretera en negro. Esta situación intenta representar las laderas de la comarca de Saldaña en Palencia y su estado de desertificación reinante desde mucho antes del siglo XVII como consecuencia del abuso sobre los robledales de Melojo y Encinares que naturalmente cubrían estos escarpes antes de su deforestación. Las guerras romanas y árabes, la extracción de madera para combustible, para la construcción, la sobreexplotación de los pastos por el ganado, vino, etc., llevaron los bosques naturales de este territorio a su absoluta desaparición. Describía estos parajes el boticario de Saldaña don Aquilino Macho en 1894 como campos imponentes por su aterradora aridez. Esta situación se torna bien visible en estas imágenes con las que hemos intentado reproducir el modelo del territorio absolutamente degradado y el desierto antrópico creado. En los recuadros de la izquierda, arriba y en medio, veis el mismo territorio pero simulando ahora algunos de los trabajos de restauración hidrológico forestal realizados por el Servicio Forestal de la Confederación Hidrográfica del Duero, dirigidos por el ingeniero de Montes José María Ayerbe en los años 30 del siglo XX, con objeto de frenar el desierto, controlar la erosión que provocaba enormes arrastres de suelo y deslizamientos que cortaban la carretera de Saldaña hacia Osorno, reducir los sedimentos que contaminaban en los aguaceros torrenciales las aguas del río Carrión y mejorar las condiciones climáticas e hidrológicas de esta área. Para ello, se realizaron repoblaciones forestales con pinos en las pendientes laderas y secas y olmos, álamos y acacias, fundamentalmente en las vaguadas más húmedas. Para controlar las fuertes escorrendías y los caudales torrenciales, se construyeron un centenar de diques o pequeñas presas que contuvieran los arrastres y disminuyeran la torrencialidad regulando el caudal. Tras casi un siglo de las actuaciones forestales, se observa, y podéis comparar, cómo funcionaba el sistema desértico creado por la sobreexplotación humana desde el siglo XVII hasta los inicios de la restauración y cómo funciona el sistema restaurado casi un siglo después. En los recuadros inferiores, se observa cómo sale el agua de marido de marido de la manera más rápida, violenta y torrencial en el sistema degradado, mientras que en el sistema reforestado y con diques, la salida del agua es más pausada, equilibrada y más larga en el tiempo, ya que la vegetación contribuye a una disminución de la torrencialidad, mejorando la disponibilidad hídrica del sistema y, por tanto, se inducen mejores condiciones climáticas que en el terreno desertificado. Música 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 Música